¿Cuál es la actitud más importante del Qigong cuando vamos a practicar Qigong? ¿Qué es lo más importante? Estamos cerca, ¿sí? ¿Conreír? ¿Sí? ¿Restirar? ¿Sí? ¿Con? ¿Todo con? Por el corazón. Con atención, muy bien. Con atención. Por ejemplo, lo que no me están prestando algunos de ustedes. No, señor, porque usted apenas acepta. Ahora sí me están prestando atención. ¿Qué es la atención? Poner cuidado. Lo único que existe, Freddy, es a lo que usted le presta atención. ¿Sabía que los científicos descubrieron eso? Lo que usted no percibe, no existe para usted. ¿Sí? Lo que usted no conoce no existe. No existe. Atención. Atención. La llave maestra de la felicidad, ¿cuál es? La misma. La atención. La llave maestra del desarrollo personal, ¿cuál es? La atención. La llave maestra para aprender y evolucionar en el Qigong, ¿cuál es? La atención. La atención. Bien. Siempre cuento este cuento, algunos ya lo han oído, pero lo voy a repetir. Porque de tanto repetirlo, tal vez algunos se lo aprenden. Un discípulo de allá se fue al Tíbet, donde un gran maestro. Quince años con el maestro, meditando allá en la nieve, vegetariano, retirado del mundo. Ya me tengo que ir maestro, mi familia me espera después de tantos años aprendiendo. Los últimos cinco minutos que me quedan con usted, quiero aprovecharlo maestro. Quiero que me responda. De todo lo que he aprendido con usted en quince años, meditando, orando, haciendo mantras, ejercicios. ¿Qué es lo más importante? Así para yo irme motivado. El maestro levantó un dedo y le dijo, la atención. Sí maestro, usted me ha hablado mucho de la atención. Mucho, muchas charlas, hemos meditado mucho sobre el tema. Y lo segundo más importante. Atención. Y lo tercero maestro. Atención. No olviden primero. Atención. Es todo. ¿Cómo nosotros los seres humanos prestamos atención? ¿A través de dónde? Tenemos siete vías de atención. El que me diga seis, saca un diez. El que diga dos, saca cero. Sí, tenemos siete vías de atención, doña Mayra. Siete. Hay siete herramientas para prestar atención. O podemos prestar atención hacia siete lugares. Grosso modo. Porque esas siete se pueden subdividir. Pero tenemos siete, grosso modo, lugares a los cuales prestar atención. Perónimo va a comenzar a arriesgarse con las siete. Si da seis, si da seis, saca diez. La vista, la visión, la audición, el tacto, lleva tres, el sabor, cuatro, olfateando, cinco. Mente, espíritu, ¿no? Está cerca. La mente, la cabeza. ¿Cómo? ¿Cómo sería esa? ¿Cómo prestarle atención a qué? Pensamiento. Pestarle atención a los pensamientos. Si me faltan unas. No olvidar las seis anteriores. La que trabajamos todos los días aquí. La propia excepción o la interocepción. Entonces son siete. Ocho. Es... ¿Usted puede prestar atención hacia afuera o hacia adentro? Ah, hacia adentro. Solo hay dos opciones. Usted puede prestar atención hacia afuera o hacia adentro. Hacia afuera lo hacemos a través de los cinco sentidos. Que usted mencionó. ¿La vista? Sí, sí, sí. Si yo estoy pendiente, me quedo así o como ustedes dijeron concentrado, concentrado mirando esa flor blanca. Durante un minuto. Estoy prestando atención a la flor a través de la vista. Pero yo puedo estar en esta misma posición, cerrar los ojos y activar mi oído. Y siento la brisa. El murmullo de la brisa. Otra vía de atención. No me he movido de aquí. ¿Sí? O puedo cerrar los ojos y me olvido del sonido y me dedico a olfatear. Durante un minuto, dos minutos, estoy sintiendo el aroma de la hierba, de las flores. ¿Sí? O puedo sentirlo a través del tacto. Me quedo aquí y comienzo a sentir la caricia de la brisa. ¿Sí o no? O del sol. O sea, los cinco sentidos están fáciles. Desafortunadamente usted anda por la calle sin ver, ni oír, ni olfatear, ni un carajo. ¿No les ha pasado? Ajá. ¿Cuántas veces le ha pasado, Raquel? Una. Muchas veces. ¿Ah? Sí. Se le pasa una. Y lo que le pasó, lo que usted le dijo a él, vea, este ni saluda en la calle. ¿No lo vio? Miramos sin ver. No. No miras solo hacia adelante. Correcto. Pero muchas veces cosas que tenemos automatizadas hacen que perdamos la atención. Usted simplemente va automáticamente manejando la bicicleta, pero usted no está prestando atención a cosas importantes. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, si Freddy va en la bicicleta muy atento al paisaje, muy concentrado, es diferente a si va en la bicicleta pensando huevonadas. ¿Sí o no? ¿Ha notado la diferencia? Otro es que va tan absorto del paisaje que el hueco y tal. Correcto. Entonces, tiene que estar muy atento. Muy atento. Ahora que comencé a montar bicicleta, yo no soy experto en bicicleta, he notado que los niveles de atención son más exigentes. Que si tú vas caminando, por ejemplo. ¿Sí? Igual, el que va manejando carro, tiene que ir muy atento a algunas cosas, pero muchas veces los accidentes se producen. ¿Por qué? Porque la gente comienza su mente a trabajar y se confía porque muchas veces el carro prácticamente va solo, ¿no? Hay gente que se esborracha y al otro día dice, no sabe ni cómo llegó a la casa, el carro llegó solo. Están atentos al celular y están conduciendo. Eso, por ejemplo, lo veo mucho. Motos, manejando motos y el celular. Digo, wow, estos son cracks. Estos son unos bárbaros. ¿Ah? Sí, sí, sí. ¿Cómo hacen? Manejando motos y mirando el celular. Qué bárbaro. Y mandando mensajes de texto. Y mandando mensajes de texto. No. Bien, pero entonces es fácil. Cinco líneas de atención hacia afuera. Las tenemos ahí disponibles y las desperdiciamos. Entonces, lo que le dice el maestro al discípulo es, hombre, esas líneas de atención actívelas. Cuando usted se esté bañando, en vez de estar pensando, sienta el agua. Ya que son afortunados y tienen agua ahora que están diciendo, ¿verdad? No sé, para ahora que están por allá por la costa mirando. Siente que no tiene agua nunca, ni hoy, ni mandando. No es como usted que se la van a cortar dos horas y cree que el mundo se va a acabar. Y le cortan el internet y cree que el mundo se va a acabar. Hay gente que no tiene agua. Un día, dos, vive por allá en el desierto. ¿Ok? Sí, es la tepeadera con el agua para la guajira, ¿no? Que ni los carros ríos. ¡Nada! Hay gente, no solo en la guajira, hay muchos lugares aquí cerca. La gente no tiene agua. Entonces, usted cuando se bañe, sienta la gratitud por el agua. Cuando se pase la toalla, siéntala. Porque no es lo mismo secarse así y usted haciendo otra cosa con la mente, a usted secarse. Entonces, usted está ahí prestando atención. Y su calidad de vida, en eso que llaman los pequeños detalles, aumenta muchísimo. ¿Sí o no? Igual cuando se cepilla los dientes. Una de las formas más potentes de activar la conciencia corporal es cuando, por las necesidades fisiológicas, cuando orinamos. Cuando orinamos, generalmente estamos pensando en otra cosa, ¿verdad? Pero usted orina y siente como su cuerpo. Se pasea, uno la veña que escanea. Usted, sí, siente la sensación. Y si practica mucho, siente todo el camino de la orina. Yo tengo un video que se llama El camino del agua y comienza orinando. Y como el agua viaja desde su orina, por el inodoro, baja al alcantarillado, después llega al río, después llega al mar, se evapora. Y después usted se la toma otra vez. Increíble, el ciclo del agua, ¿no? Orina aquí, va a tomar agua caliente. Y esa misma, por allá pasó por todo el camino. Entonces, las líneas de atención interna, puede ser hacia su cuerpo, es lo que llamo conciencia corporal. Y hacia el cuerpo corporal, hacia el cuerpo, perdón, los médicos le llamamos de dos maneras. Propiocepción es la capacidad de sentir los músculos, los tendones, la postura. ¿Ok? Proposición es que yo estoy parado aquí, puedo sentir mis pies, mis músculos, mis tendones, mis huesos. ¿Listo? Propio. Hombre suyo, Freddy, su cuerpo, siéntalo. Gracias a esa propia excepción, usted se puede acomodar. Si yo estoy aquí hablando, pero no estoy atento a mi cuerpo, cuando termino el día, ay, estaba mal parado. O estoy todo el día trabajando en la oficina, mal sentado, pero tengo que terminar el informe, ahí está el jefe mirándome, qué sé yo, y además tengo que llegar a la noche y estoy hecho un trapo. Me duele aquí, me duele acá, me duele acá. Pero si yo estoy en el mismo informe, pero estoy respirando, estoy atento a mi cuerpo y estoy colocando la postura correcta, termina el día y yo estoy como una lechuga fresco. ¿Ve la diferencia? Y el otro término que utilizamos es interocepción, es sentir las sensaciones, por ejemplo, del estómago. Usted puede estar ahí y sentirle el estómago, por eso le hago tanto énfasis. Sienta su corazón y usted siente los latidos de su corazón, siente la tripa, siente la vejiga. ¿Listo? Ya van siete. Y la otra es la atención a los pensamientos. Es uno estar vigilando su propia mente, que es la más interesante de todas, ¿no le parece? Usted se queda aquí quietecito, cierra los ojos y comienza a ver si hay una vocecita que habla. Vamos a ver si hay una vocecita que habla allá en su cabeza. Cierra los ojos. ¿La saboteadora? No, mira a ver si hay una, si hay una vocecita allá. ¿La loca de la casa? La loca de la casa. ¿Hay una loca en su casa? La loca de la casa. Usted la siente allí. Entonces la captó más cinco minutos todos los días, Freddy, para escuchar su propio pensamiento. Puede ser la llave maestra de profundos cambios en su vida, en su atención, en su felicidad, en su todo. ¿Qué pasa cuando usted trata de escuchar esa vocecita? ¿Qué pasa? Oye, ¿hay una vocecita que habla en su cabeza, Freddy? ¿O no hay? ¿Alguien tiene una vocecita que habla en la cabeza? Yo mismo, sí. ¿Usted cree que usted mismo es la vocecita que habla en su cabeza? Pues, ¿quién pregunta? Sí, sí, o somos dos, pero pues tiene que haber... Hay una vocecita que habla y hay otro que la escucha. La escucha, sí. Sí, porque si usted se da cuenta de que hay una vocecita que habla, alguien la escucha. ¿Sí o no? ¿Usted escucha una vocecita o siente unas palabras allá? No. No, cuando uno piensa está escuchando vocecita. Ah, pues cuando uno piensa. Pero usted no lo halla en forma de voz, sino en forma de qué? ¿De imágenes? De imágenes. Hay gente que piensa más en forma de imágenes, hay gente que forma en palabras. ¿Usted piensa en forma de palabras? ¿Frases? ¿Hay frases en su cabeza? ¿No? Yo las tengo las tres. Las tres han dicho. Freddy. Palabras y voz. ¿Qué es una preocupación? ¿Qué es una preocupación, Raquel? Sí, de pronto... Ah, no. ¿Cómo se manifiestan en su cabeza las preocupaciones? Como no, se dice que estaré ciego. ¿Ah? Si yo, por no haber hecho eso, mire lo que va a pasar y si no lo hace... Eso es lo que llamamos los pensamientos. Los pensamientos. Si uno para y si uno para... Entonces, si usted se queda, lo que puede suceder es que cuando uno le presta atención a su pensamiento, ellos se silencian. Y es una forma de meditar. Usted comienza a tratar de escuchar cuál es el próximo pensamiento que me viene a la cabeza. Trate de coger cuál es el próximo pensamiento que le viene a la cabeza. Cierre los ojos y coja el próximo pensamiento. Y ahí va a pasar algo interesante. ¿Qué no sale? Que se va a esconder. Va a tratar de esconderse por un rato. Bien. Entonces, ahí les dejo esas ocho tareas. Ustedes están diciendo, ¿a qué se casan primero? ¿A qué se casan primero? Ahí tiene las ocho tareas para esta semana. Todas las semanas hay que dejarle tareas. Yo no sé si las hacen o no las hacen. A veces yo las reviso. Pero deja la tarea, sí deja la tarea. Vamos a tomar cinco minutos para observar algo con atención. Mira, aquí me queda muy fácil porque yo salgo y miro una flor y me quedo ahí cinco minutos. Vamos a oler con atención cinco minutos. Es como una fogana. Puede ser a la hora de comer. Puede durar cinco minutos sin comer, solo oliendo la comida. En Colombia es de mal gusto, pero en otros países y en otras culturas es todo lo contrario. Pero es de mal gusto comer la cifra. Sí, pero en otras culturas no. Porque tenemos mucha pendejada. Nos complicamos demasiado. Nos complicamos demasiado. Vaya el perro a uno o despiarse el moco en uno. Correcto. Vamos a tomar cinco minutos. Vamos a tomarnos. ¿Cuánto demora almorzando ustedes, Liliana? 10 minutos saboreando con intensidad la comida. ¿Cuánto tiempo necesita usted para hacer la maleta? Yo como muy despacio. Yo sé saborear. Saborear. Vamos a tomarnos cinco minutos para sentir la piel. Puede ser a la hora de bañarnos, de pasarnos el jabón, de pasarnos la toalla. Sentir con atención la piel. ¿Ok? Cuando, si usted tiene a su nieto, cuando lo abrace, sentir la piel. Mira, la atención de ustedes es maravillosa. Tienen un nivel de atención brutal. Y cinco minutos oyendo. Por ejemplo, oyendo a la esposa, Freddy. Las esposas que dicen, yo soy feliz con mi marido. ¿Por qué? Porque yo llego y le cuento todos los chismes de mi trabajo, de mis compañeros, de mis compañeras. Y sé que no se lo va a contar a nadie. Y le dicen, ¿por qué? Porque es muy prudente. Sí, porque no me hace caso. No me presta atención. ¿Le ha pasado alguna vez? ¿Ah? ¿Será? A usted le pasa. Estoy hablando. Pone mi atención. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Va a comenzar por usted. Usted va a coger, la próxima vez que su esposa esté hablando, va a estar así. Atenta. Bien atenta. Como le digo a mi esposa. Cuando mi esposa me dice, ¿qué es el video? Digo, mi amor. Me pongo así. ¿Listo? Esta es la tarea de esta semana. Usted no tiene esposa, pero tiene ex. Casi lo mismo. Tengo que poner en el, primero a buscar. Freddy, tarea para esta semana. ¿Está fácil o está difícil? Cinco minutos, pero darle atención. Yo voy a poner un chancletazo. No, no haga así, pero ponga la actitud. La actitud. Tengo orejas grandes. Bien. Y los otros dos ejercicios son, prestarle atención a la postura de mi cuerpo, a las sensaciones de mis músculos, de mis tendones, cinco minutos. Y prestarle cinco minutos de atención a esos pensamientos, a esas frases que me vienen a la cabeza. Entonces, tienen siete tareas. ¿Qué les parece? No, muchas. Es antipedagógico, Ricardo. ¿Cuántas quiere usted? No, no, pues más de una ya es. Pregunta. No me queda claro lo del pensamiento. ¿Usted piensa? Porque lo puedo tener en imágenes, en imágenes, en voces. O sea, puedo tenerlo en las tres. ¿Usted? No, pues yo o cualquier... Cierre los ojos y piense. Cierre los ojos. ¿Está pensando? Sí. ¿Cómo se da cuenta que está pensando? Porque, por ejemplo, veo, veo, veo y veo imágenes. Entonces, ¿usted piensa en imágenes? Eso le pasa mucho a los artistas. Por ejemplo, ¿a usted le gusta algún arte? ¿Le gusta la pintura, la escultura, alguna de esas cosas, la arquitectura? Generalmente, los artistas piensan en imágenes. A ellos le vienen los colores, las figuras y cosas. Pero se da cuenta que piensa. Esa es la tarea. Simplemente darse cuenta que piensa y qué es lo que piensa. Esa es la tarea. Doctor, pero uno, pero uno, perdón. Uno casi todo el tiempo vive pensando. De eso se trata. Muy bien. De eso se trata. De observarse a sí mismo mientras piensa. Y qué es lo que piensa. Y si lo que piensa son cosas interesantes o pendejadas. No, no, no. Tantas cosas importantes. A uno cree que son muy importantes y muchas veces no lo son. Le voy a dar un dato, Raquel, que encontraron unos psicólogos ya hace algunos años. Porque yo sueño mucho. No, pero una cosa es soñar. Y he cumplido con mis sueños, pero sigo soñando. Pero despierta o dormida. Despierta. O sea, usted se imagina muchas cosas en el futuro. Es eso. Eso es lo que es el pensamiento del futuro. Ya mis sueños, para mí, mis hijos, ya los cumplí. Y sigo pensando en mis nietos y no hago ni yo todos los días, cada instante, cada segundo. Pedirle a mi Dios que me dé vida para verlos crecer y apoyarlos en el estudio. Entonces la tarea cuál es? Más que todo en la universidad. Este ejercicio está muy fácil. El Freddy hizo que son muchos. A usted le voy a poner solo uno. Sí. Observar sus pensamientos. Yo pienso mucho. Pero escúchame. Sí, sí, sí. Sí, observarlos, sí. Obsérvalo. Simplemente quédese cinco minutos viendo sus pensamientos, viéndolos ahí. Está bien, tal vez la palabra escuchar no le suena. Pero sí viéndolos entonces, observando sus propios pensamientos. Esa es la tarea. Esa es su tarea. Freddy me dijo que eran muchas. Una sola tarea, Freddy. Observe sus pensamientos. Observe sus pensamientos. Con los siete sentidos.